CompuFree, informática de Tandil, reabrió su local totalmente remodelado para un mayor confort de sus clientes, ofreciendo un stock permanente para entrega al momento de equipos y notebooks con todos sus accesorios y por sobre todo, valorizando la atención y el servicio el que debe realmente brindar una casa de computación. CompuFree Informática, en el 606 de Indigosen.